bienvenidos a todos y en este vídeo les voy a enseñar los pasos que tienen que hacer para registrarse aquí en ivao entramos primero que nada como han visto que tengo en el explorador en ivao.aero y en la parte superior a la derecha sale esta opción que es para registrarse aquí bueno nos comentan un poco todo un poco de que tienes que poner tu nombre real a la hora de registrarte para la cuenta y que bueno que te vas a suscribir también a notams de ivao que es de la red entonces vamos a continuar aquí es un formulario que tendremos que rellenar con con los datos no esto es un vídeo ficticio así que vamos a inventar un nombre pero siempre recuerden que ustedes tienen que poner el suyo ahora elegimos un día un mes y un año aquí nos dice cuál es nuestra lengua preferida por lo general así que podemos poner el castellano una división por lo general como verán sale uruguay también aquí nos dice que queremos hacer y ser controlador también si queremos registrarnos como piloto si tú no quieres controlar desde aquí queda en off o lo dejamos los igual que dice que seas mayor de 13 años y que acepten las condiciones de las reglas del servidor el típico test que hay ahora para saber que no veremos que somos una máquina y nos registramos vale aquí que indica que nuestro nombre apellido correo el lenguaje el país si queremos controlar y si queremos ser también piloto en esta primera parte lo que hace es enviarnos el correo de activación en la red